que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a todos ustedes a lo que es mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son Hydro, Tactware, lo que son juegos NFT mayormente y también de algunos que otros proyectos que nos parecen a nosotros interesantes, nos llaman la atención y bueno se los traemos acá a todos ustedes mencionarles de plano como primero que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos sus videos que vamos a estar subiendo frecuentemente y también unirse a lo que es mi canal de Telegram que está en la descripción donde también estoy compartiendo alguna que otra información que no la comparto por acá por Youtube así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy bueno amigos hoy les traigo un nuevo juego NFT, bueno es un juego que ya tiene un tiempo ya conociéndose, desarrollándose llamado Portal Fantasy pero vamos a ver de qué trata este juego Portal Fantasy es un juego de rol de captura de criaturas con una historia tan buena que te enganchará desde el momento en que comiences a jugar únete a un grupo de héroes audaces y arquitectos creativos en un viaje lleno de infinitas oportunidades de misiones haz nuevos amigos y forma equipo con tu compañero porbles mientras exploras los diferentes mundos como un héroe y si te sientes creativo diseña tu propio mundo para que otros jugadores lo experimenten como arquitecto Portal Fantasy aporta una nueva versión del género clásico al combinar dos roles emocionantes y una mecánica de juego innovadora prepárate, elige tu camino y emprende una aventura sin igual amigos como pudieron ver es un juego muy parecido a lo que es podría decirse que Pokémon ¿verdad? de lo que es Game Boy por ejemplo es un juego pixelado pero vamos a ver un poco más de detalle ¿verdad? o algunos puntos en lo que es su white paper porque yo siempre les menciono a ustedes que lean lo que es su white paper ¿si? como pueden ver esta acá vamos a traducirlo al español y bueno aquí nos menciona lo que es un poco el lore ¿verdad? de la historia de lo que es el juego tienen acá lo que es su visión ¿verdad? que nos mencionan acá que quieren ellos con el juego y tenemos algo muy importante que es el mapa vial lo que es la fase 1 la fase 2 ya han sido completadas la fase 3 en la que nosotros nos encontramos que es la creación de capítulos dentro del juego van a lanzar lo que son baratías de fantasía van a lanzar lo que es el juego de Portal Fantasy en Steam y también en móvil así que vamos a poder jugarlo desde el explorador ¿verdad? o el navegador mejor dicho como vieron en el principio desde Steam ¿verdad? en la computadora y también desde el móvil está en progreso también lo que es el modo de juego pvp y el modo de juego cooperativo en la fase 4 que es la que viene después van a lanzar lo que es el lanzamiento de la arquitectura ¿verdad? de que cada uno pueda crear su mundo y eso van a crear los cométicos personalizados van a expandir lo que es el juego de Portal Fantasy y también van a lanzar lo que son eventos de torneo así que bueno se vienen algunas cosas muy buenas que debemos tener en cuenta de todas formas este mapa vial como siempre les menciono deben leerlo ¿verdad? para ver cómo va a ir entonces progresando el juego y quiénes están detrás de lo que es el hall vamos a irnos un momento a lo que es el Twitter como pueden ver aquí WeSleepNow en lo que es Steam como pueden ver en lo que es la portada y podemos ver que el día de hoy tienen 79.900 seguidores tienen el Stitch dorado como pueden ver acá así que es un proyecto que puede tener un gran futuro y algo muy importante es lo que ellos nos mencionan ya que tienen un Play to Hydro que empezó el mes pasado entonces aparte de eso también mencionan que han hecho algunas actualizaciones como lo que es acá la segunda Dungeon donde dentro del Play to Hydro como ven acá vamos a poder ganar experiencia en lo que es el capítulo 1 pero que contiene el capítulo 1 bueno acá vemos un desglose de más o menos como este Play to Hydro mencionan que en Bienvenidos Wanderer en el capítulo 1 de Portal Fantasy continuamos con la campaña Play to Hydro en este capítulo presentamos el pase de batalla de Portal Fantasy gana experiencia para un Hydro nuevas recompensas de la torre de prueba mascotas y cognéticos exclusivos del capítulo 8 nuevos porbles para capturar que serían como los pokémones, las criaturas como ustedes lo quieran llamar nuevos mapas y nuevas misiones gana tu segundo nivel de sigilo tenemos acá también mascotas eclosionadas que se podrán acuñar en lo que es en este capítulo y bueno es lo que ellos nos mencionan acá si acá por ejemplo alguien hizo una pregunta de todos los que participarán en el Play to Hydro serán elegibles o debemos hacer algo en particular para ser elegibles y ellos les responden que todos los que participen en cada capítulo serán elegibles entonces cuál es el punto acá de que ellos no van a lanzar solamente un capítulo sino de que vienen más capítulos o sea que es un Hydro que puede ser un poco largo o sea que es un Hydro que puede ser un poco largo como la mayoría de los Hydro que sí que no tienen un como decirlo no tienen lo que es una fecha de combinación sino que a medida que vayan avanzando ellos van dando lo que es las noticias por ejemplo acá menciona a otra persona hasta cuando es este lanzamiento de ellos y ellos dicen que el Play to Hydro durará un tiempo ya que por ahora se trasladará a cada capítulo actualizaremos cuando terminará pero aún falta mucho por ahora entonces como es un Hydro que prácticamente está empezando y van apenas en lo que es el capítulo 1 entonces no sabemos si son 5 capítulos, 10 capítulos no lo sabemos ellos no lo mencionan así que es importante que nosotros entonces estemos pendientes de lo que son sus redes sociales en este caso lo que es su Twitter y también su Discord que están acá vamos a traducir otra vez que está acá en lo que es su Twitter así que hay que estar pendiente de esas nuevas noticias que ellos nos van a estar dando pero bueno para nosotros poder iniciar en lo que es este Play to Hydro yo les voy a dar un link en la descripción donde nosotros tenemos iniciar sesión con un correo electrónico y luego nos va a llegar lo que es un código verdad del correo electrónico que nosotros tenemos que colocarlo acá como método de verificación luego de eso tenemos que colocar lo que es nuestro metamass verdad o añadir nuestro metamass como pueden ver acá lo que es conectar nuestra wallet verdad como siempre les he mencionado creen una wallet nueva dentro de la wallet principal o sea yo lo llamo subwallet podría decirse así con el nombre del proyecto en este caso Portal Fantasy para que no tengan nada que ver con sus o demás wallet de los demás juegos y entonces van a van a establecer conexión con lo que es el juego para que puedan entonces tener eso listo allí como pueden ver acá yo lo tengo acá si este proyecto está en la red de Matix algo que se me había olvidado y bueno acá ellos nos mencionan lo que es el capítulo 1 y lo que nos ofrece verdad el capítulo 1 vamos a traducir acá nos menciona el pase de batalla ganar toques de experiencia nuevas recompensas dentro de la torre de prueba capítulo exclusivo para mascotas y cométicos gana tu segundo nivel de sigilo los juegos del protocolo que funcionarán en este capítulo y las mascotas que nazcan podrán ser acuñadas en este capítulo también tenemos acá lo que son seis nuevos portles verdad que son como criaturas lo que es un nuevo mapa verdad con misiones lo que es una dunjeon una dunjeon o una dunjeon mejor dicho y bueno creo que han puesto otra porque en el twitter creo que leí una segunda dunjeon y bueno experiencia que vamos a estar ganando verdad dentro de lo que es este play to idle si aquí tenemos algunos rewards que son misiones que nosotros tenemos que realizar dentro del juego y bueno que estas tienen un tiempo de duración por ejemplo me quedan cinco horas para poder realizar lo que son estas diferentes misiones verdad que debemos hacer dentro del juego y tenemos también un modo de logro donde nosotros debemos seguirlos a ellos en algunas redes sociales para ir ganando lo que es punto como pueden ver acá yo he ganado 50 de experiencia porque lo seguí en twitter verdad y es una de las de los logros verdad y también este eh logros por hacer algunas cosas como por ejemplo capturar un porble por primera vez verdad entonces a nosotros hacerlo dentro del juego vamos a claimarlo y vamos a ganar 50 de experiencia si acá tenemos la sección de eventos donde bueno por ahora no hay ninguno porque eso va a ser en la próxima fase como pueden ver eh tenemos lo que es un inventario también si tuviéramos alguna pet si tuviéramos algún cosmético verdad nos reflejaría acá tenemos también lo que es el chop verdad que son cosas que nosotros podemos comprar dentro del juego y están con los precios en lo que es mati eh y tenemos lo que es el wipe up porque bueno eso es lo que les acabo de mostrar bien entonces para poder iniciar simplemente bajamos acá a la mano izquierda verdad y le damos acá en play now nos va a abrir otra ventana verdad como lo vamos a jugar desde el navegador y le damos acá donde dice net game nos va a transportar a lo que es un mundo si como cualquiera de estos juegos y nosotros tenemos que hacer entonces diferentes eh tareas tenemos acá eh en el idioma español como lo pueden ver y nosotros simplemente debemos leer y este eh realizar lo que es de las actividades por ejemplo aquí lo que es colocar el nombre debemos entonces mejorar lo que es nuestro cabello por ejemplo lo que es la ropa si acá nosotros entonces lo vamos a editar a como nosotros queramos y tenemos acá algo muy importante que es como eh alguna habilidad especial verdad tenemos acá atleta la velocidad de movimiento un 2.5 por ciento lo que es la inteligencia verdad que eh va a aumentar lo que es la cantidad de orbes obtenidos por batalla químico que eso vamos a poder entonces eh usar pociones que nos van a curar 2.5 más por rango verdad tenemos lo que es el taxónomo que tenemos la probabilidad de encontrar porbles poco comunes y raros aumenta un un 2% si tenemos lo que es el arqueólogo si verdad que es el área de detección de tesoros del héroe aumenta un 5% tenemos lo que es el experto en balística y bueno así sucesivamente si es cuestión de que cada uno vea estas eh estas habilidades y elija la que más le guste yo por ejemplo me gustó el de taxónomo para encontrar lo que es pobles comunes y un poco más raro así que lo vamos a ver en entrar vean simplemente seguir el diálogo aquí me desperté como pueden ver vamos acá en E como pueden ver es súper sencillo simplemente seguir lo que es el diálogo y nosotros nos vamos a manejar o vamos a caminar con lo que es este W A S D así de simple y otra cosa muy importante es que a ustedes les aparece seguramente en inglés y al nosotros darle acá en la ruedita de configuración nosotros vamos a poder cambiar el idioma español, inglés, portugués, chino, este creo que japonés chino, japonés, bueno el otro no se que era y aquí en español verdad entonces obviamente como nosotros hablamos español bueno simplemente realizamos eso y bueno básicamente esto las misiones van a ser dentro del juego básicamente así que nosotros simplemente vamos a seguir lo que es los diálogos capturar los borbles hacer lo que nos mencione el diálogo y bueno vamos a ir entonces pasando lo que es la historia como tal y aquí como pueden ver este me sale este signo de interrogación que obviamente es una misión así que lo activamos con la E aquí podemos paso completado con tu mochila tu mochila está estropeada no importa damos acá E y dijeron que la experiencia de primera mano en polvo es una ventaja tal vez esto cuenta si bueno acá vemos como un sueño más o menos bueno entonces básicamente es esto para no hacer el video más largo este simplemente debemos realizar lo que son las misiones y nosotros vamos a ir obteniendo experiencia verdad porque esta tabla está sincronizada con lo que es nuestro juego principal así que este es el video que les quería traer hoy espero que les haya gustado si fue así suscribanse al canal apoyenme con un like activen lo que es la campanita y también dejenme un comentario que les pareció este juego o si tienen algún otro juego que quieren que les traiga a todos acá a la comunidad me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video no 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 no